Ya volvimos, estrenamos tercer bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión hoy desde la finca San Miguel. Yo había cortado a Vero antes de irnos a Puli, estábamos hablando de Arona y todas estas cosas, esto hablaremos la semana que viene de todo esto seguro porque va a traer cola hoy jueves en este momento en el que grabamos está habiendo un pleno en el Ayuntamiento de Arona bastante interesante con muchas preguntas del Partido Popular y de Coalición Canaria al gobierno y del que nosotros daremos de vida cuenta aquí en Canal 10 Televisión. Chicos vamos con las cáscaras de plátano, empiezo por Vero que siempre la hay corteo estos dos últimos bloques. No pasa nada. ¿Tenías algo más que decirnos sobre lo de Arona? No, no, que bueno, que ahora hay que esperar a la justicia, que esto lo han llevado a Fiscalía y hay que ver lo que va a pasar con Menas y con este... Este es un bastión socialista que se está tambaleando en este momento. Mira, pero que estamos viendo o vamos a ver en unos segundos en pantalla. ¿Quién estamos viendo? ¿Quién es esta persona? Pues el presidente del Cabildo de Tenerife, don Pedro Martín. ¿Y por qué sale hoy? Pues sale hoy porque, fíjate, está más preocupado de ir a Arona a hablar con sus concejales en vez de atender a 72 personas que se van a quedar a la calle. Ayer hubo una... iba a ser la reunión con la gente de Ancina, por cierto, una reunión que es tardísima, o sea, que es muy tarde, y nada, cuando van a entrar estas personas que se iban a reunir con él, de repente baja la secretaria del presidente, porque él no da la cara, a decir que uno de los mayores, Chicho, que es el representante de la Asociación de Mayores de Candelaria, no podía entrar. Entonces, no se pudo... bueno, los compañeros no quisieron hacer esa reunión porque entendían que tenía que estar la voz de un mayor en esa reunión. Pues Pedro, a lo mejor, terminó muy tarde en Arona y no quiso enfrentarse a esta situación. De hecho, al final, digo, ni los recibió ni los ha tenido a bien. De hecho, justo después, cuando el abogado de tanto de la gente de Ancina, de los trabajadores de Ancina y demás, fue a entregar una documentación a los grupos, el presidente da órdenes, a través de su secretaria igualmente, para que esta persona no entrara. Inventándose, además, que esa documentación tiene que entrar por registro de entrada. Nunca, jamás, en la vida del cabildo, en ninguna institución, cuando se va a entregar una documentación a los grupos, pasa por registro de entrada. Eso no es así. Entonces, ya el cabildo no es la casa de todos los tinerfeños. Nos han secuestrado, la democracia está secuestrada totalmente. Ni quiero escuchar a estas personas, les da igual lo que van a pasar a estas 72 personas que van a la calle. Y además, cierran las puertas a los tinerfeños, a las puertas del cabildo. Una institución pública, que no es de nadie, no es nada privado. Entonces, mi cáscara de plata no para él, porque, sinceramente, aparte de estar perdiendo liderazgo, ha perdido transparencia, no tiene fuerza. Mira, hasta con respecto a todo lo que está pasando, que por cierto, tengo que dar aquí una primicia, los consejeros de Educación y de Sanidad, es primicia que no me... Primicia. Vale, a lo mejor se ha dicho y yo... Ah, bueno, primicia es el primero que lo dice. Los consejeros, yo creo que es una primicia, los consejeros que quería poner Pedro Martín en Educación y en Sanidad, era Arón Afonso, que es director ahora mismo del cabildo de Tenerife, y Berta Pérez, que es consejera de Modernización del Cabildo. Pero Ángel Víctor le dijo que nanay, nanay, con lo cual tenemos encima un presidente con falta de liderazgo, con falta de fuerza, porque las cosas de Tenerife no están llegando a nada, absolutamente a nada, y además poco transparente y no está escuchando a la gente. Para él, mi cáscara de plata. Muy bien, ahí queda hecha. Valentín, ¿cáscara de plátano? Pues mi cáscara de plátano de esta semana es para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estamos viendo el recorte. Por la reivindicación que se continúa haciendo desde Canarias para el uso del superávit, en este caso del superávit económico, y también para las corporaciones locales, cabildo y ayuntamientos. De hecho, ayer, en sede parlamentaria, en el pleno de la Cámara, nuestra portavoz en materia presupuestaria y económica, Ester González, pues le preguntó al consejero de Hacienda, Román Rodríguez, le preguntó por este asunto, por los 500 millones de la sentencia de carreteras que se han destinado de forma unilateral y que cumplen los requisitos del ministerio para ser usados como superávit del 2018, y también por esos 3.400 millones en apoyo a cabildos y ayuntamientos que están también en el superávit remanente y que también se está pidiendo que sean utilizados por parte de las corporaciones locales. Y bueno, pues efectivamente el consejero, digamos que se alegra de la vía que se ha abierto por los 381 millones que se dejaron, que se han permitido para el uso del superávit por parte del ministerio, pero son claramente insuficientes. Hay que seguir... Y de afuera a las administraciones locales. Evidentemente, claro, claro, hay que apoyar a las administraciones locales, cabildos y también parlamentarios. Mira que hay milloncitos de las administraciones locales en los marcos. Ellos calculan que el 20 son cerca de 600 millones de pérdida de ingresos por parte de ayuntamientos y cabildos y unos 600 millones todavía que digamos que para el 20, que solo estamos hablando del 20, que esta crisis va a seguir, pero por lo menos esos unos 600 millones para el presupuesto autonómico. Entonces, bueno, pues se seguirá reclamando esa cantidad de, por lo menos esos 500 millones, también la fórmula del endeudamiento para la autonomía y en apoyo a cabildos y ayuntamientos porque se libere también esos créditos, ¿no? Que son dinero de la gente, que es dinero de los canarios y canarias que están en los bancos y que esos dineros pues tienen que estar ahora mismo en esta situación... A disposición de la gente, claro. ...y a disposición de la ciudadanía, de las necesidades reales que ahora hay, que todos los ayuntamientos, cabildos, sea el color que sea por el cual estén gobernados y de la propia administración autonómica, pues tienen que estar en disposición de ser usados y no puestos ahora allí, pues, luciendo tan bonitos en los bancos e incluso pagando intereses en algunos casos que además no parece ni muy razonable. En vez de cobrarlos, los pagamos, ¿no? Estamos pagando intereses ahora mismo por tener un dinero que no podemos usar y que es nuestro, ¿no? Tela, tela con eso. Que es de los ciudadanos. Valentín, muchísimas gracias por esa cáscara de plátano. Doña Zayda González, ¿a quién le pone usted una cáscara en el suelo para que se resbale? Bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo la situación que se está viviendo en el Hospital Universitario de Canarias, en la Laguna, donde, bueno, pues la gerente... Ahí no se contrata a la gente por oposiciones y todas esas cosas, ¿o no? Hay tantas cosas mal hechas previas que hemos llegado a esta situación en una página de empleo, bueno, de público acceso, donde todo el mundo para pedir cualquier tipo de trabajo... Bueno, pues, hago la... En InfoJob resulta que, bueno, pues no se ha hecho el trabajo por parte del Hospital Universitario, con toda la problemática que hay con los médicos de urgencia, donde la gerente cesó al jefe de, bueno, del área de urgencia, y a partir de ese cese, una persona muy valorada, esto no se ha visto nunca en la vida, donde todos los responsables también han dimitido, pues a eso se suma que no hay personal para cubrir las vacaciones. Ya se le ha dicho a los médicos que todavía están trabajando que este año no van a tener vacaciones, así y luego, para empezar a solicitar médicos sin experiencia alguna, se pone en la página InfoJob, por parte del Servicio Canario de Salud, pues la búsqueda de médicos para el servicio de urgencia del Hospital Universitario de Canarias. Es decir, el maltrato para que luego, por otra parte, se dice de una cantidad X que se le va a dar a médicos, pero que no están metidos en el servicio de urgencia, bueno, es todo un despropósito en sanidad, un despropósito a lo que está pasando en el Hospital Universitario de Canarias, que recordemos que cuando a ti te pasa algo grave, por donde primero pasa es por el servicio de urgencia. Exacto. O sea, todos lo hemos vivido, es decir, cuando a ti te pasa algo, tú vas por urgencia. Pues urgencia lo tienen maltratado, tienen a sus trabajadores totalmente abandonados, tienen a sus trabajadores que no pueden ni siquiera coger vacaciones porque no tienen personal de cobertura. Bueno, han desmantelado el único servicio que tenía una experiencia en materia de coronavirus con el jefe que han cesado y aquí la gerente, por lo visto, está de vacaciones. Es la única que está de vacaciones, con lo cual me parece una vergüenza y de ahí que vaya mi cáscara de plátano, todo esto con el beneplácito del gobierno de Canarias y del presidente del gobierno de Canarias, que no podría dejar. El Hospital Universitario que siempre ha estado bajo el control, bueno, igual aquí estoy yo metiéndome en un jardín que no debo, pero siempre ha estado bajo el control del PSOE, ¿no? En los últimos años sí, en los últimos años sí, pero de cualquier manera, de cualquier manera lo que estamos habiendo aquí es un daño que se está haciendo a los ciudadanos de Tenerife en el sentido de que tienen un servicio de urgencia de los dos que existen, pues muy cojo y además con mucho daño a sus trabajadores. Pues ojo al dato porque con la salud no se juega. Chicos, de manera esquemática, a modo de titular, brevísimo, el aguacate de oro porque estamos ya absolutamente fuera de tiempo. Se lo doy a Lázaro para que vea que nosotros no tenemos ningún problema con el compañero, ni con el sol. Bueno, y lo que no estamos de acuerdo es con los malos gestores y eso es con lo que no estamos de acuerdo. Pero que se ponga muy bien porque tuvo un accidente de moto. Sí, tuvo un percance ahí con la moto. La gravedad hizo de las suyas, ¿no? Y que se mejore porque sin él no podemos, no hay chicha. Hombre, yo aquí los he visto así de otra manera, pero yo aquí he visto condumio. Ay, condumio, pero ves, no hay... Para la tertulia. Porque a él le gusta ahí mi aguacate. Sí, a Lázaro le gusta incendiar, ¿eh? Sí, un poquito. Pero para identificarte lo que estamos haciendo, Lázaro, pero realmente incendias con frases lapidarias que luego hay que corregirte. Pero le queremos y que vuelva pronto. Que vuelva pronto. Eres nuestro, Lázaro. Vuelve pronto. Muy bien, pero muchas gracias, Valentín. Bueno, pues también me uno a ese saludo a Lázaro y desear que pronto esté bien aquí, ¿no? Y nada, pues mi aguacate de oro de esta semana es para todos los grupos políticos por representación en el Parlamento de Canarias y a los colectivos LGTBIQ+. ¿Y LGTBIQ+, que ya hay en Globo un montón? Bueno, y esta semana se ha aprobado por unanimidad la tramitación de la ley para la protección de los derechos de las personas trans e intersex. Bueno, pues es un aguacate al que se suma a Canal 10, ¿eh? Un reconocimiento para todos los grupos políticos que, repito, han aprobado por unanimidad y a los colectivos que, bueno, que están viendo cómo su lucha tan dura y tan complicada pues tiene sus frutos, ¿no? Empieza a dar sus frutos. Y que esto no se elige, que se es y punto. Correcto, correcto. Y cuando... Esa es la pedagogía que hay que hacer, ¿no? Es un avance de los derechos, es un avance en el reconocimiento a la libertad, a la expresión, a la libertad de identidad y, bueno, entendemos que es el camino, es el camino del diálogo, de para esto sirve la política. Exacto. Quiero también dejar este mensaje positivo de que para esto sirve la política, que todos los partidos han sido capaces de unirse en una reivindicación no justa, sino justísima y necesaria. Porque al final una sociedad justa es una sociedad donde todo el mundo se siente identificado, como tiene que sentirse y como considera que debe hacerlo. Y, bueno, pues nos unimos a ese reconocimiento, a ese apoyo y de aquí hoy, pues, ese aplauso para todos y para que sigamos avanzando. Bonito aguacate dorado es. Gracias, Valentín, por estar con nosotros. Un abrazo. Saida, este aguacate brillante, ¿para quién va? Pues, mire, mi aguacate va para los trabajadores de... ...cina como el CIDEMAT, que están viendo, bueno, están aguantando estoicamente todos los días en la puerta del Cabildo, bueno, pues, sin tener una capacidad de negociar absolutamente con nada, porque ya, bueno, pues, son situaciones que ya han venido hechas, es decir, el cierre del CIDEMAT, que ahora parece que están, bueno, pues, cuestionando los informes que llevarán a su cierre. Toda la problemática dancina, donde se está viendo que prácticamente todo lo que se ha dicho por parte del grupo de gobierno es mentira en cuanto a formación, en cuanto a tipo de contratos, en lo que quieren hacer, con lo cual eso va a también traer cola de manera judicial y, sobre todo, pues, a todos esos mayores que se han quedado sin ningún tipo de asistencia de la que venían recibiendo y que, bueno, que no van a volver a recibir asistencia mucho tiempo, aún con las mentiras del grupo de gobierno y de Marianne Franquet, que dice que va a ser en breve cuando realmente no hay ningún trabajo hecho para que ese servicio se pueda volver a prestar en breve. Con lo cual, pues, mi aguacate de oro a los trabajadores y a los mayores, y a los menores, que recibían servicio tanto de anzina como del CIDEMAT. Bueno, pues, ahí queda hecho esto. Acabamos aquí esta tertulia, chicos, miles de gracias por estar aquí con nosotros, por aguantar aquí debajo del sol, aunque ahora vemos que los aliciosos nos están trayendo las nubes, ahora que ya nos vamos. Y ahora se está levantando, ¿no? Bueno, que un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte para los tres, otro para ti, Lázaro. Nos vemos muy pronto y tertuliamos un fisco, ¿les parece? Son ustedes del viaje, ¿eh? Bueno, enseguida estamos con más aquí en la tertulia. Hablamos un ratito con el abogado Tomás Febles y acabamos así este espacio. Bueno, pues abrimos microespacio en este final, en esta recta final de la tertulia de Canal 10 Televisión, edición número 29, hoy desde la finca San Miguel, en nuestra casa del norte. Saben ustedes que aquí se puede celebrar cualquier tipo de evento porque los bichitos tienen... Hay distancia suficiente para que los bichitos no lleguen a ningún sitio, ¿no? Esa, entre otras. Busquen ustedes francachela en redes sociales, etcétera, y verán qué es lo que se puede hacer en esta maravillosa finca San Miguel. Bueno, ya había despedido a mis contertulios y les había dicho que íbamos a hablar del mundo judicial, de este poder que se supone que está separado en nuestro estado de derecho y todas estas cosas, y lo vamos a hacer con un amigo de esta casa de Canal 10. Vamos a saludar a Tomás Febles, del despacho Tomás Febles Abogado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que como nos redifunden... Bueno, Tomás, estamos ya... Ha decaído el estado de alarma, pero hay muchas cosas que vivimos durante el estado de alarma que se han quedado. Procedimientos, medidas de higiene, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la justicia después del decaimiento del estado de alarma? ¿Está colapsada? Bueno, es difícil hacerte una analítica así muy breve de cómo está. Lo cierto es que, para definirlo en una palabra, sería colapsada. Más colapsada. Más colapsada todavía. Más colapsada, pero bueno... O sea, que ya venía colapsada de antes, ¿no? Veníamos muy colapsados porque no hay medios, ni recursos humanos, no hay personal, no hay medios materiales, ni personales, y claro, teníamos procedimientos atascados. Cuando recordemos estos procedimientos de cláusula suelo que tan necesarios son y que provocan una inyección de liquidez a las personas, bueno, pues nos estaban dando juicios para un año, un año y pico, porque hay muchísimo el volumen y muy poco juzgado. Entonces, si además de esa situación se agrava con lo que hemos pasado, que hemos pasado muchísimo, pues estamos en una situación de colapso que se pasará. Tendremos que tener mucha paciencia, pero ahora mismo la situación es bastante complicada. Tomás, como ves tú, te voy a pedir, como abogado en activo, aquí nuestros contertulios hablan mucho sobre la judicialización de la política y yo les digo que también ocurre lo contrario, que es la politización de la justicia. O sea, ¿cómo estamos en el archipiélago? ¿Tú cómo ves este panorama? Porque aquí en cada ayuntamiento que se precie, cuando uno cree que algo debe pararse o no controla la situación, se empantana todo llevándolo a la justicia. Sí, pero ahí sí, como hombre de justicia, sí te digo que nuestra justicia es lenta, pero implacable. Garantista. Sí, sí, implacable. Es decir, aquel que diga que un determinado procedimiento, tengamos en cuenta que siempre hay un sistema de revisión judicial. Hay un primer juez que juzga y hay una segunda instancia. Pensemos en casos polémicos que han surgido estos días de determinados archivos, de determinadas instrucciones. Vámonos al caso Grúa, que es muy de actualidad. Siempre hay una segunda instancia que revisa, para bien o para mal. Con lo que el sistema judicial lo que hace es controlar a nuestro sistema político, que bueno, que se toman decisiones por un determinado interés, por un determinado color político, pero siempre entra nuestro sistema judicial que no tiene color, no tiene partido. Y yo soy un fiel seguidor de que nuestros jueces, son jueces que son, aplican la justicia de forma implacable. Entonces, si esa judicialización que se comenta a veces es necesaria para que el agua vuelva a su causa en determinadas cosas. Siempre que sea con la intención, no de empantanar, ni de saltar por los aires nada, sino de llegar a la justicia, a la aplicación de la justicia. Claro, tenemos casos muy famosos en esta isla, Tomás, igual te pillo ahí un poco desprevenido, pero tenemos el caso de las Teresitas, tenemos el famoso caso Grúas que se ha archivado, pero ahí va caminando el caso Reparo. Con Tindaya en Fuerteventura también había mucha polémica. Es desalentador esto que vemos, porque al final lo que nos cuentan es que necesitamos a la justicia para que pongan en su sitio a muchos políticos. Sí, sí, pero piensa además al ciudadano, al administrado, al justiciado, que está en su casa y que lleva esperando por su juicio de cláusula a suelo un año, y ve cómo hay determinados procedimientos que lo que hacen es empantanar por cuestiones que se podrían solucionar de otra manera. Pero sí es cierto que siempre los medios de comunicación ahí colaboran mucho en darle bombo y platillo a los grandes procedimientos y no al día a día del juzgado. Pero insisto, son necesarios que en determinadas ocasiones se pongan los puntos en la I para estas personas que son gestores de lo público, que gestionan dinero público, y que tienen que recordarse de vez en cuando que están sujetos a la ley, que no están en un plano astral en el que por determinado poder no se les aplica a la justicia, se les aplica a todos y de forma rigurosa. Vemos, por ejemplo, del caso de Las Teresitas, que se ha recuperado, o se nos contó, que se recuperaban 95 millones de euros. Eso supongo que es una muy buena noticia, quitando los asuntos políticos para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, para la capital de esta isla. Esa es una prueba evidente de que la justicia a lo mejor es lenta, pero cuando llega, llega. Es una apisonadora, es muy lenta, pero va muy segura. Y además siempre nos da esa garantía de esa segunda instancia, de que determinado juez tiene un determinado criterio de aplicación de justicia, porque son personas. Bueno, siempre tenemos una segunda instancia que puedes revisar para mejorar lo que dijo el juez, para contradecir, e incluso una tercera, que nos vamos a ir a otros determinados tribunales. Siempre nos puede garantizar de que se nos aplique eso que llamamos nosotros la tutela judicial efectiva. Muy bien, nos quedaba claro, ahora nos queda claro ese concepto, Tomás. Nos quedamos sin tiempo en la tertulia de Canal 10, pero yo quiero primero que nos cuentes cuáles son las causas más comunes en estos días. ¿Hay un aumento en las cifras y en las denuncias de violencia de género, por ejemplo, durante esta pandemia en Canarias? Tristemente ha sido un repunte que tiene, por un lado, una justificación. Pensamos que el supuesto agresor y la víctima están encerrados en un mismo domicilio, no pueden salir y hay determinadas sustancias que pueden estar en el ambiente y demás. Lo cierto, con datos reales, es que ha habido un repunte importantísimo de las situaciones de violencia de género. Y además es muy triste porque se da en cualquier condición, en cualquier edad, y es una cuestión contra la que hay que luchar y que no podemos permitirnos. De hecho, durante el estado de alarma se ha visto solo la justicia de aquellas personas sobre su condición de libertad o no. El detenido se le pone una medida de alejamiento, no se le pone. Y en nuestro despacho están varias islas y en todas las islas ha habido un incremento importantísimo en materia de violencia de género. Y en cuanto al resto del sistema de justicia, bueno, pues desde que nos levantaron el estado de alarma, en esa primera semana se presentaron 60.000 demandas a nivel nacional, con lo cual demandas de todo tipo, divorcios, desahucios, despidos, vengamos que el área social, aquella persona que fue despedida justo cuando vino el estado de alarma y que ahora necesita poner la demanda, gente que está en situación de desamparo, los plazos procesales, tenemos un potaje montado que tenemos que poner en orden. Cierto. Bueno, Tomás, ¿dónde estás? ¿Dónde está el despacho Tomás Febles? Para todos aquellos que nos vean a través de Canal 10 Televisión y tengan que plantearte alguna cuestión, alguna duda jurídica, alguna cuestión, ¿tú qué les dices? ¿Dónde están ubicados? Nos pueden encontrar en Calle Ere, número 9, Primero B, en Tenerife, en Santa Cruz. Después en Lanzarote también nos pueden encontrar, en Plaza de la Constitución número 4, y en Fuerteventura, Calle Real número 45. Bueno, pues ya saben, y redes sociales y todo eso, ¿verdad? Redes sociales, en Facebook, y contactar, que siempre hay un miembro del equipo que responderá en el menor tiempo posible. Muy bien. Bueno, nos quedamos sin hablar del turno de oficio y esto lo haremos en una entrevista que verán ustedes próximamente aquí en la sintonía de Canal 10. Tomás Febles, muchísimas gracias por atenderlo. A ti por invitarme, gracias. Bueno, y nosotros acabamos aquí, quédense en la sintonía de Canal 10 Televisión, que saben ustedes que hacemos muchas cosas chachis para todos ustedes. Recuerden que tenemos una radio hermana, Xanadu Radio Tenerife XRT, en el 103.6 de frecuencia modulada en el sur de Tenerife y en la TDT para el norte y el sur. Ahí les cuentan la vida de Tenerife y del sur al minuto. Y además, Canal 10 forma parte del grupo Xanadu, centro hípico y de ocio Xanadu en Arona. Allí pueden ir a comer, a pasear en caballo por 5 euros. Un montón de cosas súper divertidas que se pueden hacer en nuestro centro hípico y de ocio. La semana que viene volvemos, el jueves que viene volvemos a estrenar Espacio, volvemos a estrenar La Tertulia. Lázaro, un abrazo y un beso virtual y esperemos que estés por aquí muy pronto y que te recuperes y que caminas chachi y todo eso muy pronto. Vale, lo dicho, que se les quiere. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!